Una nueva hora y comienza una nueva hora aquí en One 137, llega el viernes, llega nuestro momento preferido de la semana y llega, voy a decirlo también, uno de mis sets más esperados de todo el ciclo Ah, espectacular Porque tenemos con nosotros, a partir de este mismísimo momento, alguien que navega aguas que a mí me fascinan Así lo voy a empezar Y vamos a presentarla Ok, amigo Ya Delphi nos adelantó quién tenemos aquí, quién arranca a ponerle la frutilla del postre a nuestra semana, a nuestro DJ set Y tenemos a Uopanache Que arranca de esta forma Y todos aquellos prendidos en el 137, vengan a la transmisión de YouTube y vengan a bailar con nosotros A mover la cola Oh, no, 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 no... Like, como está aquí, vamos a trabajar Los guachos saben quién, pide r Gulf le digo tren, ut, ya y por las ven, Tana no me ven Porque soy el que maneja el f***ing tren del tren I got it, I got it, what do you need, they got it No se me con pari pari que acá ya somos un pares Usando los mare, llegando en el lugar Desde Argentina para el mundo que el party no pare Tanto flow que me piden hasta soy la luz pa' mi barrio ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras 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 Mientras